¡Suscríbete al canal! Sé bien informado, lee el colombiano, porque sabes que eres tú el que hace la noticia. No eres todo, eres el colombiano. El colombiano. El proyecto apunta a innovar muchas estrategias que pronto los profes hemos olvidado en el aula. O sea, de encantar esa magia que hay en el aula que muchos profesores de pronto por sentido o por referentes de otros modelos pedagógicos no tratamos como de innovar. Esto permite que los estudiantes se den cuenta de lo que hay alrededor, sea en cuanto a noticias, sea en cuanto a cultura, se den cuenta del contexto en el que están sobre todo viviendo, que uno lo está moviendo por constante, y lo vuelven muy investigadores. Como pueden ver, todos los alumnos de la institución tienen mucha creatividad, como ustedes para dibujar y todo eso. Entonces hacemos una cartilla, la cual con creatividad le ponemos un nombre así, loco, el que queramos. En este caso es la información al mundo, donde hablamos sobre la actualidad, la economía, la opinión, sobre el deporte. Con todas las secciones del periódico El Colombiano, yo veo que los niños se asombran con la información, con las noticias, con todo el contenido que trae el periódico, y ellos lo integran desde el proyecto que nosotros venimos haciendo, desde el área de matemáticas, entonces empiezan a hacer interpretación de las gráficas, de las representaciones, de las imágenes, de los dibujos, y empiezan a relacionarlo con los pensamientos matemáticos, que ellos se han sentido bien inquietos con eso. Nosotros con el periódico analizamos de los pensamientos matemáticos, del pensamiento métrico, numérico, aleatorio, variacional y espacial. Lo escribimos, luego le mostramos a la profe y seguimos buscando. El periódico El Colombiano también se convierte como en un mediador que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Bueno, el proyecto Con Prensa Escuela le ha servido a mi hija para despertarle, inculcarle ese amor por la lectura, para aprender a expresarse, para esa sed como de conocimiento, de investigar, de todas estas cosas creativas que les están haciendo tanta falta a estos jóvenes de hoy. Y aquí les podemos mostrar los cuentos que nosotras hicimos con la profe y la profe nos decía, y nosotras decíamos y la profe escribía rápido y así fue como nos hicieron los cuentos, los decoramos y fue. Fueron felices por la escuela y sentarse a ver los libros. Los niños casi no leían, entonces decidimos hacer un jardín en el colegio donde ellos mismos trajeran las plantas y que las plantas dieran todos los días como un mensaje de tecnología, de actualidad, de noticias, de arte, matemáticas. Entonces para llevarlos a leer al jardín, las plantas todos los días tenían mensajes diferentes sacados de las noticias del periódico. Eso hace que dos horas semanalmente les dediquemos a este proyecto y los niños son felices allá. Ellos quieren incluso ser jardineros de las mismas plantas, a ver qué me dice la planta, qué me está diciendo de actualidad, qué me está diciendo de ciencias y hay algo más. Ellos hacen una carpeta que se llama epígrafes, donde ellos plasman y hacen producción textual sobre este proyecto. Eso les permite a ellos tener como más conciencia y desarrollar esas habilidades investigativas donde ellos pueden emitir juicios de valor, ellos pueden también expresar como todos esos sentimientos, las emociones. Y también yo he sentido que eso les ha permitido hacer como catarsis. Cuando ellos se encuentran con noticias que no son las más agradables, yo he visto la manera como los niños lo analizan. Porque una de las intencionalidades de la propuesta no es solamente entregarles el periódico o el colombiano a los niños, sino que ellos puedan interpretar todas esas imágenes, toda esa información. Entonces se trabajan muchas habilidades desde el análisis, la síntesis. A los jóvenes de esta época no les gusta leer el periódico. Y lo que el colegio quiere es demostrarles que el periódico es una forma entretenida, rápida e interesante de hacer las cosas. Porque el periódico nos da la oportunidad que si a ciertas personas por la edad o por cualquier cosa les parece aburrida la política porque un niño no usa la política, se van a los cómics y leen lo que les interesa o hacen el crucigrama o lo que quieren. Pues a la escuela me gusta todo. ¿Por qué? Porque todo cuando nos dan el periódico, uno abre la página y está el mapa, uno busca en cualquier página y ahí lo encuentra todo. No hay que buscar en desorden. Es muy importante. Es importante. En mi perspectiva pienso que los estudiantes, si no escriben, no aprenden a ser críticos, ¿cierto? Y sobre todo si no se mete en la curiosidad. Faltas de curiosidad a los muchachos. Pero eso nos toca a nosotros los docentes, sobre todo con ayuda de los padres de familia. Si nosotros logramos que los muchachos o los estudiantes o los niños, no importando el grado o el nivel, escriban, escriban por lo menos de un tema libre, sea un dibujo, sea una noticia, sea algo visual nomás, que lo hablen. Si nosotros no logramos eso, no logramos que los muchachos sean críticos. Pero si logramos que sean críticos, podemos obtener hasta textos, podemos crear libros. Y eso sería como la prioridad ahorita. La prioridad. Falta. Aún nos falta eso, pero lo importante es que el próximo semestre, que traigamos, si Dios quiere, nuestro paquete, para prensa escuela, se da en cuenta que el municipio de Remedios tiene también estudiantes y docentes que pueden aportar para la educación de los estudiantes. Lo importante es llegar como experiencias de aquí para poder mostrar a los muchachos todas las maneras y formas de las cuales nosotros podemos conocer prácticamente nuestro mundo, nuestra sociedad. El colombiano la cara ha cambiado, nada es igual, y prensa escuela ya está caminando, dejando sin mirar, de amor y de paz. Prenda escuela, un sueño de amor, y un mundo mejor. En cada colegio y cada grupo, en cada colegio, 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 una nueva pasión. Leo, aprendo, hijo suyo, con el corazón. En estas cuentas, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Leo, aprendo, hijo suyo, con el corazón. Con las cuentas, cuerdas, nuestro orgullo, es el espacio de nuestra opinión. Gracias. 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 Gracias.